¿Qué es la televisión en el móvil? Se pueden pagar 5 euros al mes, ¿vale? Se puede pagar, ¿no? 10 euros ya lo piensas, o 15, muy poca gente, y 20 pagaría nadie. Entonces tiene que ser el precio muy agresivo, ¿vale? Bueno, una vez que se hace esta labor educativa, que ya la gente se habitúa a que se pueda ver la televisión en el móvil, podemos plantearlo lanzar esos paquetes temáticos, ya especializados para niños, para música, adultos, lo que quiera que sea. Simultáneamente a esta oferta es posible, en casi todos los casos, contratar el canal a la carta, es decir, uno a uno. Puedes contratar solo un canal o tres canales que tú eliges. Pero la verdad es que, siendo tan agresivo el precio del paquete básico, es poco rentable que tú cojas un menú. En cuanto elijas cuatro o cinco canales, ya estás pagando lo mismo que en el paquete básico, ¿vale? Con lo cual, bueno, es una opción, pero se utiliza poco. Lo que sí se está extendiendo también es la opción de ver, o sea, de pagar por el canal no solo por meses, sino también por días, por semanas, por fines de semana, por horas, de manera que la oferta se vaya ampliando y se le den todas las opciones a los usuarios. Esto implica, bueno, pues trabajos de ingeniería complejos de los sistemas, de poder adaptarlos, y eso lleva tiempo, ¿verdad? Bueno, inicialmente, y me paso ya las oportunidades y cómo vemos nosotros que esto influye en los proveedores de contenido para canales de televisión, insisto. Inicialmente, como sea un servicio nuevo, la gente tiene que habituarse a ver, repito, inicialmente los canales más conocidos. Como le pongamos canales que no conoce nadie, eso se pierde ahí, se pierde dentro de una pantalla pequeña en la que la navegación es lenta y se tarda, digamos, tiempo, ¿eh? No es instantáneo el acceso al canal. Si ven Disney o Turner o Fox, rápidamente identifica qué es, o TV3 o Televisión Andaluza, ¿vale? El coste que la operadora paga por el canal tiene que ser muy bajo porque el precio al que se está vendiendo es el más bajo posible, ¿no? 5 euros al mes, en donde se incluye, además, la navegación, ¿vale? Y en esta etapa de lanzamiento, como os he comentado anteriormente, hay por parte tanto de la operadora como de la programadora de televisión una labor educativa y de difusión del servicio. No podemos plantearnos ganar dinero inicialmente porque nos equivocamos. Tenemos que esperar que transcurra tiempo. Bien, para los programadores pensamos que va a representar una línea de ingresos que va a ser ascendente. En España ya es significativa con los 130.000 clientes que tiene el Movistar Televisión, que no canibaliza sus otros ingresos. Esto es un tema que hemos discutido mucho con los programadores. Porque, bueno, ellos tienen canales de televisión que le están vendiendo ahora a Imagenio, es decir, a Telefónica en España, pero también a Digital Plus o a ONU o a otras operadoras de televisión de pago, ¿no? Tienen contratos firmados con esas compañías de televisión de pago, en algunos casos muy restrictivos, son contratos que les constriñe bastante. Pero cuando no es así, tienen también una discusión con nosotros y con las compañías de televisión de pago porque piensan que van a canibalizar sus ingresos. Quiero decir que se está distribuyendo la señal por el cable, y tú lo ves en tu casa, por el satélite, y la compañía de televisión de pago piensa que si ese mismo canal se está distribuyendo a través de la televisión en el móvil, el usuario poco menos que se va a dar de baja de la televisión de pago en su casa y se va a dar de alta en la televisión en el móvil, ¿no? Lo cual no es razonable pensarlo porque no vamos a estar, como os comentaba antes, dos horas viendo un programa de televisión en el móvil. Son momentos puntuales durante el día y cortos, ¿no? Entonces, no hay riesgo de canibalización. Si Disney está ganando dinero a través de Digital Plus con sus canales, va a ganar algo más de dinero a través de sus canales en la televisión en el móvil. Pero no va a canibalizar los ingresos que obtenga a través de Digital Plus, ¿vale? Posicionamiento, como os comentaba antes, en esta nueva plataforma y en esta primera etapa los canales más conocidos, aunque ya poco a poco se van introduciendo otros desconocidos. Bueno, también permitimos que las programadoras tengan información en tiempo real incluso sobre comportamientos, sobre hábitos de los usuarios, cosa que en la televisión de pago tradicional se obtiene información, lógicamente, pero es más discontinua y menos precisa. Y tener relación con, bueno, con nosotros, con Telefónica, con una compañía grande que paga, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pasemos entonces a la segunda de las ventanas y tecnologías que os comentaba inicialmente que es el proyecto de Terra TV, lo que en inglés se llama Web TV, ¿vale? Bueno, esto nace básicamente en el año 2000 en forma de prueba en varios países. Telefónica lo ha lanzado, bueno, me estoy adelantando quizá la siguiente transparencia, de manera muy breve, ¿no? La presencia que tenemos en América en Terra es prácticamente todos los países, esto, Bolivia y Paraguay, se incluye Estados Unidos. Hay casi 50 millones de usuarios únicos, pero en particular para vídeo hay 5 millones de clientes, dos de los cuales son clientes de banda ancha. Terra en América Latina tiene una presencia muy fuerte, en particular en Brasil, en donde es la primera compañía de Internet. Internet tiene un canal de televisión, aparte de Web TV, es un canal de televisión propio, eso le ha dado mucha fuerza a Terra en Brasil. Y de estos 300 profesionales que aparecen ahí en una de las últimas líneas, casi todos están en Brasil, en Sao Paulo. Pues bien, en el año 2000, como os comentaba ahora, se inician las primeras pruebas de ofrecer televisión de manera tradicional y de nueva forma, a través de nuevos formatos, utilizando el PC, utilizando el ordenador. Inicialmente se enfoca esta nueva plataforma, esta nueva vía de distribución, con contenidos que se elaboraban internamente, básicamente por Terra Brasil, así como con contenidos de noticias informativas, sobre todo, que se adquirían a grandes empresas informativas del mundo, agencias EFE o Reuters, etc. Ya en el año 2002 se da un paso más adelante en este proyecto de televisión a través del ordenador, con un acuerdo que se firma con CNN para que los vídeos de las últimas noticias se incorporasen a la programación. Paralelamente se van ampliando los servicios y se va mejorando la tecnología. Luego vamos a ver las siguientes transparencias de otra forma, pero de una calidad de imagen como la televisión, de un formato pequeño, se pasa a toda la pantalla. Se permite, por ejemplo, en una evolución posterior, que haya alertas de contenidos, tanto de texto como de vídeo. Se introducen también las listas de reproducción personales, los playlists. Se van introduciendo también vídeos o canales recomendados, tanto por la propia Terra como por parte de los propios usuarios. Comercialmente síndrome no 민S Sylvia. Comercialmente síndrome no, no. Comercialmente síndrome no, no. Gracias por ver el video.